CB, you can't see me, jaja, GK, oh yeah, let's take it back Pa' los 80, pa' los 90, pa' los 70, orgullo y recompensa, orgullo y recompensa Aquí no es fuerte, solo vida y muerte, vive entre delincuentes, mañana es recompensa Deje el orgullo, camina con disimulo, dale comer a lo tuyo porque aquí la sangre pesa Aquí no es fuerte, solo vida y muerte, vive entre delincuentes, mañana es recompensa Deje el orgullo, camina con disimulo, dale comer a lo tuyo porque aquí la sangre pesa Venimos de la calle y con hombres de respeto, no hay tiempo pa' que ensayes y todo pasa en el quieto Camina firme por la tierra en el concreto, se quedan por los presos, mucho sexo en exceso Pero nadie ve, prefieren la muerte que preso, porque no sienten, aunque somos de carne y hueso Aquí no es fuerte, solo vida y muerte, vive entre delincuentes, mañana es recompensa Deje el orgullo, camina con disimulo, dale comer a lo tuyo porque aquí la sangre pesa Aquí no es fuerte, solo vida y muerte, vive entre delincuentes, mañana es recompensa Deje el orgullo, camina con disimulo, dale comer a lo tuyo porque aquí la sangre pesa ¡Suscríbete al canal!